¿Dónde habrá puesto los macarrones? ¿Por qué no puedo encontrar nada en la cocina? No hay nada en la nevera. Me escondieron todo. Juro que moriré de hambre. No lo soporto más. ¿Qué tal si llamo a mamá? Ella podría venir por mí. Pero a mi Aarol no lo puedo abandonar. Señora Filiz necesita comida. Sí quiero algo, Seher. Quiero un poco de pasta y carne, dos litros de helado, quiero un postre. ¿Y tú me puedes dar todo eso? No. No puedes, ¿verdad? Entonces vete. No me hagas enloquecer más. Allá está la puerta. Vete de aquí. Y déjame a solas en esta cocina vacía. Señora Filiz, se pondrá muy delgada. Además, se convertirá en una mamá joven, delgada y deportista. ¿Seher? ¿Cocinaste algo de carne? ¿Seher? Al fin comimos decente. Estaba harto de la dieta. ¿Qué es esto, familia? ¿Por qué comen eso? Creí que estábamos a dieta. Creí que me apoyaban. No necesitamos hacer dietas. Tienes razón, mamá. Claro, no es necesario. Aquí está la dieta. Por favor, denme un pedazo. Mi amor, dame, te lo ruego. Dame un poco de eso. Dame un poco de eso. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Me estabas mordiendo? ¿Quieres comerme, loca? Erol, no estoy loca. Era un mosquito. Ah, sí, estabas a punto de comerme. Bravo, ya perdiste la cordura. Erol, espera, tuve una pesadilla. Necesito beber agua. Yo lo pensé así. Eso me temía. De verdad, lo juro. Mi cuerpo hambriento se comió mi cerebro. ¿Dónde están los alimentos? Si no los encuentro, incendiaré esta casa. Ay, señora Feliz. Señora Feliz, recuerde lo que dijimos. Dame eso, Seger, dámelo. Ay. Seger, ya basta, Seger. Te estoy ofreciendo dinero. Te ofrezco oro y no lo quieres. Te abrazo y lloro en tus hombros, pero no funciona. Te juro que te haré pedacitos y los comeré fritos más tarde. Está bien, está bien. Tranquila, solo cálmese. Feliz, linda. ¿Qué estás haciendo, cariño? Erol, ya no lo soporto. Tengo mucha hambre. Me estoy muriendo de hambre. No puedo más. Ay, cariño, ya pasaron 15 horas. Déjame corroborarlo. Sí, así es. Pasaron 15 horas. Por favor, piensa en nuestros hijos. Gracias, Seger. Sé fuerte, corazón. Por nosotros y por nuestros hijos. Estoy respirando. Está bien, respira hondo. ¿Puedo darme agua? ¿Agua? Sí, claro, está bien. Corre. Vamos, vamos. No, 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 no Gracias.